Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver las utilidades que incorpora Bootstrap y las herramientas para edición de contenido. Veremos entre otras cosas pues como digamos marcar adecuadamente las imágenes para que sean responsivas o como crear tablas que se vean adecuadamente en dispositivos pequeños y veremos pues qué estilo se utiliza Bootstrap por defecto, cómo lo hace para unificar digamos el aspecto visual independientemente del tipo de navegador en que estemos y cómo buscar aquellas utilidades que nos sean necesarias para aplicar estilos a nuestro interfaz. Podemos hablar aquí de todo el tema de alineación, todo el tema de colores, destacados, tipos de fuente y demás. Aquí tenemos en la página web de Bootstrap venimos al apartado de documentación y tenemos aquí un apartado en la parte izquierda que pone content aquí debajo. Si clicamos aquí tenemos todo relacionado con el contenido. En primer lugar tenemos que hacer referencia a reboot que es una serie de elementos específicos de CSS que lo que hace es resetear como he comentado todos los estilos por defecto de los navegadores para evitar digamos diferencias en cuanto a cómo presentan la información unos y otros. El objetivo de todo esto es mostrar digamos un aspecto visual uniforme independientemente del tipo de navegador o sistema operativo en el que estemos. Aquí tenemos un poco pues las líneas generales, digamos los elementos por defecto, los estilos por defecto, los tipos de fuente, encabezados, listas, es decir cómo está organizado. Aquí tenemos un poco el tipo de letra que utiliza por defecto, los tipos de fuentes, los niveles de encabezado, cómo están definidos, en función de los tamaños de letra, el aspecto visual de las listas, etcétera. Entonces tenemos ahí un poco pues todos los estilos que se aplican por defecto. En el apartado de tipografía tenemos también una serie de tipos de fuentes creadas por defecto que pueden ser cambiadas a través de variables de SCSS si queremos digamos crear nuestra propia versión de bootstrap y tenemos ahí pues el aspecto visual de los distintos encabezados y demás. Aquí tenemos pues varias utilidades por ejemplo para destacar un tipo de párrafo pues le pondría la clase lead y aparecería con ese aspecto visual. Podemos comprobarlo aquí por ejemplo si tenemos un párrafo vemos que hay diferencia entre un párrafo con ese nombre de clase y sin ese nombre de clase para hacer un destacado. Tenemos también utilidades para pues edición de texto en línea, para highlight, lo que es remarcar en color, tachado, subrayado, etcétera, etcétera. Aquí reutiliza las propias etiquetas de html5 pero digamos que los estilos vienen ya definidos por defecto para que sean iguales en todo tipo de navegadores. Tenemos ahí una serie de utilidades también que ahora comentaremos también más adelante en cuanto a texto y color. También podemos definir bueno habilitaturas, citas, los elementos html convencionales y bueno pues aquí tenemos pues todo el aspecto visual o cómo crear las listas y demás. Si queremos dar un estilo específico pues podemos poner list and style que sería pues para que no tengan los puntitos o podemos definir listas digamos normales. En cuanto al tema de código, cómo resaltar código dentro de un texto convencional pues utilizamos la etiqueta code convencional de html y para bloques de código pues utilizamos pre-code. Entonces se mostraría digamos en fuente monoespaciada adecuada pues para una correcta visualización del código. En el tema de imágenes esto es muy importante tenerlo en cuenta para que se muestren adecuadamente en todo tipo de dispositivos. Entonces Bootstrap define una serie de nombres de clase para las imágenes. Entre ellas es el nombre de clase img-fluid. Es decir, al crear una imagen y ponerle ese nombre de clase, este de aquí, automáticamente la imagen se vuelve digamos responsiva. Lo que establece es una anchura máxima de un 100% y una altura automática para que se adapte adecuadamente al contenedor en el que está. Si lo que queremos es crear un thumbnail, lo que es un detalle de la imagen, pues existe la clase img-thumbnail y entonces lo que hace es la remarca con ese bordecito alrededor de un píxel para digamos destacarla de alguna manera. También se puede, aquí nos explica pues un poco como el tema de alinear y demás y luego cómo hacer los elementos picture de HTML5 en caso de que queramos proporcionar distintos tipos de imagen para distintos tipos de resoluciones. El tema de las tablas también es muy importante si queremos hacerlas responsivas. Tenemos todo el formateo por defecto de una tabla en Bootstrap. Tienen muchos nombres de clases también pues para cambiar los bordes que queremos que aparezcan, si queremos que aparezca digamos destacado las líneas impares o las líneas pares, si queremos tablas con o sin bordes, si tenemos tablas que se puedan digamos hacer efecto hover al pasar por una fila y demás. Y sobre todo muy importante el apartado de tablas responsivas, es decir, ¿qué pasa si no nos cabe la tabla en la pantalla? Entonces utilizaremos el nombre de clase TableResponsive. Entonces si tenemos una tabla de ese estilo, cuando tengamos una pantalla pequeña, como este caso por ejemplo, entonces veremos que la tabla le aparece una barra de desplazamiento horizontal para que digamos solamente desplacemos lo que es la tabla y no toda la pantalla para facilitar su navegación en dispositivos móviles. Lo podemos definir siempre responsiva o especificar como siempre pues un tipo de corte, si ponemos guión SM o MD o LG o XL, pues sería para un tipo, un tamaño de pantalla en adelante. Y luego por último pues tenemos aquí todo el tema de figuras, que es para poner una imagen con un subtítulo debajo, que para eso utiliza pues la clase, el nombre de, el atributo, perdón, el elemento figure con figcaption pues para poner el título debajo. Por último comentar que Bootstrap tiene también una serie de utilidades, aquí en el apartado de utilities, con pues una serie de clases específicas para determinadas acciones, como pueden ser pues todo el tema de bordes, si queremos trabajar con bordes pues podemos definir, tenemos a nuestra disposición una serie de nombres de clase, border, border right, border top, border bottom, que nos facilita pues la creación o ocultación de determinados bordes. Ahí tenemos también pues border colors, sería para cambiar el color de borde. Aquí es muy interesante todo el tema de gestión de colores, el tema de gestión de colores en Bootstrap, lo utilizan digamos colores categorizados, lo tenemos aquí en el apartado de colors, y tenemos aquí relacionado con los bordes, vemos aquí pone primary, secondary, success, danger, etcétera, que son pues digamos distintos estados de la aplicación. Todo eso va integrado de manera que si trabajamos con colores primary, serían, podemos utilizarlo tanto en bordes como en colores, como en botones y demás, y el estilo digamos sería coherente en todo caso, tendría siempre el mismo color. Aquí en el apartado de colors vienen los tipos de colores que hay, color primario, color secundario, para destacar pues un elemento en concreto, normalmente en un formulario siempre se destaca un botón, sería el botón primario, y luego pues para distintos estados de alerta o de información, success sería pues para notificar alguna acción que ha tenido éxito, danger pues que no, un aviso o informativo. Luego también tenemos una serie de colores para digamos cambiar el aspecto visual, en cuanto a por ejemplo activo, no activo o desactivado, por ejemplo que sería el muted. Entonces ahí tenemos pues todos los colores que se utilizan. Es importante no salirnos de estos colores, porque tienen una función también y está todo relacionado, es decir, como comentaba pues primary tiene que ver con acción principal, entonces se aplica tanto a botones como a bordes, como etiquetas, mensajes, etcétera, etcétera. Es posible personalizarlos, tendríamos que personalizar el propio tema de bootstrap, pero digamos debemos intentar huir de nuestros propios colores específicos, si estamos trabajando con una biblioteca como éstas. Bien, aquí vemos que tenemos más utilidades relacionadas con el tema del display, elementos flex y demás. Una muy interesante es todo el tema de embed, por ejemplo para incorporar vídeos, los vídeos pues también cada uno tiene una resolución y demás y puede crear determinados problemas de visualización en determinado tipo de dispositivos. Entonces la solución que proporcionan ellos es una clase embedResponsive para crear el vídeo o su contenido de multimedia en general. Por ejemplo aquí tenemos un nombre de clase, embedResponsive, y una relación de aspecto, ahora lo comentaremos, y dentro pondríamos el iframe o el vídeo o el elemento multimedia correspondiente. Si sabemos la resolución o la relación de aspecto, mejor dicho del vídeo, pues es más recomendable ponerlo con el nombre de clase correspondiente. Ahí tenemos distintas relaciones de aspecto, 21 novenos, 16 novenos, 4 tercios o 1 a 1. En función del vídeo o el formato que tenga, pues utilizaremos una u otra. Esas serían las disponibles. Bien, otro tema muy interesante es el tema de lectores de pantalla. Si vamos a ocultar alguna etiqueta, por ejemplo de formulario, para determinados tamaños de pantalla, como móviles, siempre es recomendable que las etiquetas se muestren en determinados dispositivos, por ejemplo como lectores de pantalla, para favorecer todo el tema de accesibilidad. Entonces en Bootstrap están las etiquetas SR, Screen Reader, y entonces tenemos la opción de poner SR Only, que sería por ejemplo para mostrar solamente este tipo de dispositivos. Entonces por ejemplo este enlace, Skip to Main Content, por ejemplo un enlace típico que se suele poner al principio para pasar de los menús y demás y acceder directamente al contenido principal, que es muy útil para lectores de pantalla, pues se puede poner, pero claro no tiene mucho sentido, a lo mejor no es estéticamente agradable mostrarlo para gente que no tiene ningún problema. Entonces le puede poner SR Only y entonces lo que hacemos es que solamente esté disponible en ese tipo de dispositivos. Esto se aplica a cualquier tipo de elemento, por ejemplo si ponemos aquí este párrafo, el párrafo destacado, si le ponemos SR Only vemos que se oculta, pero solo se oculta para pantallas digamos convencionales. Los lectores de pantalla sí que verían ese párrafo. Entonces es importante atender a este tipo de elementos para mejorar la accesibilidad de nuestras páginas. Bien, tenemos aquí pues aparte de bordes, colores, también tenemos acceso a sombras, por ejemplo, tenemos clases que hacen referencia a determinados tipos de sombra, shadow guión o shadow a secas. Para tamaños también tenemos sizing, podemos especificar determinados tamaños, en porcentaje con respecto al padre. Y otra, alguna otra propiedad interesante, por ejemplo, como la de stretched link, que lo que hace digamos es convertir un elemento en enteramente clicable. Por ejemplo, vemos aquí una tarjeta, si lo que queremos es que se pueda hacer clic en toda la tarjeta, no solo en el botón, pues podemos utilizar ese nombre de clase. Y lo que hacemos es que envuelve, digamos, el link al elemento contenedor. Aquí tenemos cómo se haría, tenemos un componente, que es un componente de tipo tarjeta, y en cuanto, tiene dentro un enlace, y si le ponemos el nombre de clase, stretched link, lo que hace es, digamos, afectar que el link no solamente sea, es el botón, el de go somewhere, este que pone aquí, sino que sea toda la tarjeta. Entonces, como vemos, el puntero cambia, y el enlace que aparece en la parte inferior izquierda de pantalla, pues hace referencia al mismo enlace que el botón. Entonces, es muy útil cuando tenemos, pues, algún componente, como digo, que queramos convertir completamente en el enlace, atendiendo al enlace interno que lleve. Y, bueno, pues aquí tenemos alguna utilidad más de visibilidad, o de gestión de texto, alineación, por ejemplo. Existe una clase casi para todo, ¿no? Es muy recomendable cuando trabajamos con Bootstrap, siempre buscar la documentación, si hay alguna utilidad que cumple la función que queramos hacer, antes de crear nuestro propio CSS. Tenemos que tener mucho cuidado al crear nuestro propio CSS, porque puede entrar en conflicto con el que hay definido en Bootstrap. Entonces, tenemos que saber, pues, que casi todo está previsto, ¿no? Por así decirlo, y que seguramente haya una solución para el formato que estemos buscando. Con esto concluiríamos un poco, pues, el apartado este de contenido y utilidades, y, bueno, pues, más adelante veremos, pues, todo el tema de componentes más complejos para ver cómo trabajar con componentes ya creados. Un saludo.